El verso 21, respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos quieres que suelte? Y ellos dijeron, ¿a qué? Barrabás, barrabás, barrabás. Soltemos las ramas. Tremenda decisión. Este pueblo fue excelente en la decisión que tomó. Tomó una decisión tan y tan equivocada. Pero lo que ellos no sabían era que ellos estaban siendo el puente para que tú y yo pudiéramos tener hoy la gracia y el favor de Dios. Sí, Señor, gloria a Jesús. Aleluya. Si no fuera por esa gracia y el favor de Dios tú y yo, no pudiéramos estar aquí, ni mucho menos por estarnos con el Rey de Reyes y Señor de señores. Ya no tenemos que llevar ningún sacrificio. Ya tú no tienes que llevar un macho cabrío y mucho menos traer a la iglesia a un palomino para derramar su sangre aquí en el altar. Porque ya hubo alguien que lo hizo. Fue como oveja al matadero. Y fue trasquilado, fue golpeado, fue lacerado, fue latimado, fue crucificado. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos victoriosos para decirte, sabes que yo te he dado vida y vida en abundancia. Yo me levanté para ponerte por cabeza y no por cola. Yo me levanté para ponerte arriba y no debajo. Dios nos ha llamado para hacer cabeza y no cola. ¿Sabes que hay gente que le gusta hacer cola? Santo Dios. ¿Y no cabeza? Pues así. Porque cuando tú no caminas al propósito de Dios, tú te estás quedando atrás, no estás haciendo cabeza, estás haciendo cola. Y otros te pasan por el lado. Y otros te pasan por el lado. Sí, Señor. Entonces te acostumbras a estar en la cola. Santo Dios. Porque cuando tú estás en una fila de los cupones, o en una fila, haciendo una fila por allá, en una cita médica, a ti no te gusta, ¿verdad? Te gusta estar en tu lugar y llegar al lugar, que es el destino donde tú vas. Pero si tú entonces te quedas atrás, no vas a llegar a tu destino. En Dios tú no llegas a tu destino hasta que tú no comienzas y actúas y accionas. Por eso Dios nos ha llamado a accionar. Dile a quien está a tu lado, accionado. Accionar. Y acciona. 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 Acciona es acción. Acciona es acción. Amén. Amén. Acción. Y acción es igual a qué? A movimiento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A movimiento. Por eso cuando el ángel llegaba a la salva, ¿verdad que sí? Iban rápido a recibir su milagro. Porque cuando las salvas estaban agitadas, ahí era que venía el milagro. Cuando las salvas están agitadas en la casa de Dios, cuando las salvas están agitadas como esta mañana, tú tienes que ser el primero en llegar a las salvas. Tú tienes que ser el primero en llegar a la bendición. Tú tienes que ser el primero en llegar a la casa de Dios. Tú tienes que ser el primero en comenzar a adorar a rey de reyes y señor de señores. Dile, 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 dile al señor, señor, en este día, sacúdeme, sacúdeme, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, santo, aleluya. El verso 22 dice, Pilato le dijo, ¿qué pues haré Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer Jesús? Le preguntó Pilato a Jesús, ¿qué voy a hacer? Estaba entre la espada y la pared para tomar la determinación, tomar una decisión. Estaba siendo presionado por aquel pueblo. Y le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Y cuántos de nosotros le decimos a Jesús antes de tomar decisiones? Jesús, ¿qué debo hacer? Jesús, ¿qué voy a hacer? Habla Dios, aleluya. Jesús, ¿qué cosas yo tengo que hacer? Jesús, ¿qué cosas yo tengo que arreglar? Jesús, ¿qué cosas yo tengo que inventar en mi vida? Jesús, Jesús. Habla Dios, aleluya. ¿Qué cosas tengo que hacer? Y lo preguntamos. Las hacemos y después preguntamos. Entonces somos enjuiciados en la vida. Somos transicionados en la vida. Somos procesados en la vida. A veces llegan procesos a nuestra vida que nos los buscamos nosotros. Somos los reyes y señores de ese proceso. Somos los dueños absolutos de ese proceso. Nosotros mismos determinamos sobre nuestra vida los procesos. No le preguntamos a Jesús, ¿qué debo hacer, Jesús? No me gusta que me digan lo que debo hacer. No me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Santo. Pero ¿sabes qué? Allí Virato estaba consultando y consultó a Jesús. Le dijo, ¿qué yo debo hacer? Y Jesús, ¿qué iba a hacer Jesús? Ya yo estoy allí. Es un cumplimiento. ¿Qué juez haré de Jesús? Alaba, gloria a Dios, aleluya. Todos le dijeron que sea crucificado. Sabe la manera más fácil. Que sea crucificado. Que sea crucificado. ¿Cuántas veces nosotros lo llevamos a la cruz de él? Y volvemos y lo crucificamos. Volvemos y le ponemos las clavos en las manos. Le ponemos los clavos en los pies. Le petamos la lanza en el cortado. ¿Y sabe cómo? Por nuestras acciones. Por nuestras actitudes. Sí, señor, aleluya. El señor viene a hablar a nuestra vida hoy. De propósito. Gloria a Dios, aleluya. Sí, señor. Gracias, señor. Viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alborotos mientras más Pilato tardaba, más alborotos se formaban en el pueblo. Y usted se puede más o menos ver una idea más o menos es como decir la guerra de la yuppie o la guerra de la telefónica. Peor que eso. Eso era peor. Tanto. Había un tumulto. Estaba todo el pueblo. Estaba toda la gente allí. En aquel juicio. Estaban en el tribunal de Pilato. Era un foro abierto. Estaba todo el mundo allí. La prensa. Todo el mundo estaba allí. Los fariseos. Los sacerdotes. Estaban allí todos. Observando. Mirando. Espectadores. Mirando a ver cuál era el veredicto de Pilato. Si Pilato daba un veredicto contrario. Allí se formaba. La grande allí. Iba a haber muerte. Iba a haber sangre. Sí, Señor. Pero sabes que Jesús estaba allí parado. Y todo estaba controlado. Porque Él sabía lo que Él tenía que hacer. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer. Cuando tú sabes lo que tienes que correr. Es que tienes sobre tus hombros. Aleluya. Huéganle todo el pecado de la humanidad tuyo y mío. Él lo tenía sobre sus hombros para llevarlo allí en aquella cruz. ¡Alámalo! ¡Oh, dale fuerte ese aplauso a Cristo! ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Wow! Por eso es que el que lastima. Por eso es que el que titupea y lastima. Tiene que reconocer su pecado. Hay que aceptar. Hablaba la gloria de Dios. Y tú eres, oígame, de tus actos. Tú eres el dueño y el Señor de tus actos. Y pedir perdón. ¡Aleluya! Entonces tienes que pedir perdón por lo que hiciste. ¡Sí, Señor! ¡Si quieres salvación! ¡Santo, aleluya! Es decir, que suelten a Barrabá. Que metan a este para adentro. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Síguelo! ¡Aleluya! A veces decimos, ¡la culpa la tiene el pastor! ¡Santo! Pero la verdad la sabe Dios. ¡Santo! Siendo inocente. Pero tenemos que aprender a aceptar nuestras culpas. ¡Eso es así! Cuando nosotros somos los que estamos virados y estamos mal y nos llaman la atención, usted tiene que decir, sí, Señor, yo sé que estoy mal. ¡Amén! ¡Amén! Cuando tú haces esto, estás liberando para ti. ¡Lideración! Estás libertando tu vida. ¡Ay, Señor! Entonces, Jesús que está viendo eso, Él te está perdonando. ¡Eso es así! ¡Gloria a eso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Eso es así! Dile al que está a tu lado de una entrega con un propósito. Una entrega con un propósito. ¡Wow! Poderoso Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor Jesús. Así que, todo lo que Dios, lo que Jesús hizo, fue con un propósito. Sí, Señor Jesús. ¡Aleluya! Había un problema tan y tan grave allí en aquella ciudad. Hay un punto muy interesante. Y fue que el juez no fue imparcial. Y no protegió al acusado. Pilato no protegió a Jesús. Bueno, y repito, como se lo dije, Él soltó la batata, la papa caliente, cójala otro. En otras palabras, no hay evidencia. Yo no tengo evidencia. Para traer un veredicto. Y para que hubiera un cuórum, tenían que haber 23 jueces. Y allí no había ninguno. Santo, sí, Señor. Habla Dios. ¡Aleluya! Porque todos los religiosos también son en contra de Jesús. ¿Cómo es? ¡Aleluya! Todos los religiosos estaban en contra de Jesús. ¡Ay, Santo! ¿Cuál cuando se levanta en contra de una iglesia? Eran los mismos que subían al lugar santísimo a llevar los pecados del pueblo. ¡Santo! Eso eran los mismos que decían, yo cumplo con la ley de Moisés, pero no estaban cumpliendo con la ley del prójimo ni de Jesús. ¡Alaba! Por eso cuando Jesús fue a hacer milagros, tenía que romper la tradición. Ellos decían, el sábado usted no me sabe ningún enfermo el domingo menos. Y si cae, oígame, dentro de un mollo, cae el asma con tu y dueño. ¡Déjelo ahí! ¡Hasta que llegue el nule! ¡Santo Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, gracias por su expresión! Pero Jesús decía, esto lo vengo a romper yo. Es que cuando yo vine, yo vine a hacer el sábado, yo vine a hacer el domingo, yo vine a hacer el nule, yo vine a hacer el martes, viernes, el jueves. ¡Ay, Señor! Y llenas también. ¡Aleluya! Por eso yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el viernes, yo me gozo el viernes y salvo con él. Y domingo, si hay otro día más de la semana, me lo gozamos. ¡Amén, también! No lo gozamos, no lo gozamos también. No lo gozamos, no lo gozamos también. ¡Alaba, no lo gozamos también! No lo gozamos también. No estamos gozando, aleluya. Se reviente el diablo. Hubieron jueces que tomaron acción, ¿usted sabe cuándo fue? En el arresto de Jesús, ahí fue cuando fueron jueces. Y vino uno que lo señaló y lo besó, este. ¿Y quién fue ese? Judas. Judas, usted estudia la Biblia, ¿ve que decir? ¡Amén! ¡Amén! ¡Santo! Hay otro punto muy interesante, el segundo. El arresto fue ilegal. El arresto de Jesús fue ilegal. ¡Sí! ¡Amén! Porque se llevó a cabo sin una acusación formal. No le leyeron... ¿Cómo le dicen acá? Los derechos. No le leyeron los derechos. Usted sabe que si a usted no arresta a un oficial del orden público, tiene que leerle los derechos. Sí, señor, gloria a Dios. ¡Has sido apretado por esto, por esto, por esto, por esto! ¿Verdad? ¡Amén! Sí, señor. Y todo lo que diga será usado en su contra. Y todo lo que diga será usado en su contra. ¿Cómo es? Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga será usado en su contra. ¡Ah, exacto! Y tiene derecho a un abogado. Eso es lo único que te van a dar. El derecho a un abogado. En otras palabras, ¿Jesús no le dieron el derecho? No. ¿No le leyeron? No. ¿Verdad? Fue de noche. Fue de noche. No quiere ir legal. Fue ilegal completamente. Punto número tres. En los juicios criminales, porque uno estaba tratando a Jesús como un criminal, ¿ok? Todas las asesiones debían comenzar y desarrollarse solo durante el día. Y a Jesús lo hicieron durante la noche. Las asesiones nocturnas eran ilegales. Señor, gloria a Dios. Un veredicto de culpable no podía ser emitido el mismo día de la conclusión del juicio. O sea que estás diciendo lo que le dieron. Eso es así. Pero como los religiosos tenían tanto y tanto poder, gubernamental, en aquel tiempo, ellos hacían lo que les daba la gana. Santo. Eso se parece. Debían anunciarse al día siguiente. Verso cinco. El punto número cinco. La búsqueda del testimonio hostil era ilegal. Era ilegal. Punto número seis. Ningún acusado podía ser condenado por su propia evidencia. y aún si ellos buscaron respuestas y admisiones de Cristo para poder condenarlo, tampoco, si te olvides. Santo. Contra Jesús no se presentó ninguna evidencia legal válida. Santo Jesús. Porque no estaba la evidencia. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que todo el proceso de Jesús delante de Pilato y lo que hicieron los religiosos de aquel tiempo era ilegal. Santo Dios. Aleluya. Y te puede ser juzgado por cualquier cosa. Lo puedes señalar por cualquier cosa. Santo, eso es así. Justa o injustamente. En el tribunal de Cristo. Santo. Pero como tenemos un abogado, tenemos un juez. Amén. Un juez justo. Amén. Gloria a Dios. Se llama Jesucristo. Amén. Se llama el Dios Todopoderoso. Se llama el que fue a la cruz y resucitó. Amén. El que está a la diesta del Padre va a interceder por nosotros. Eso es así. Gloria a Dios. A la mía. Alaba al Señor. El que nos defiende. El que nos defiende. El que te llamó se llama Jesús. Amén. El que nos defiende. El que te juntó y justamente se llama Jesús. Amén. Eso es así. El que nos defendió, sí, Señor. Aquel que nos defendió. Eso es así. Nos sigue defendiendo. Dios es poderoso. Pero cuando tú eres una navaja que corta por abajo el lado. Alaba. Cuando quiera que te vayan a pellizcar. Me corté. Amén. Santo. ¿Usted me está entendiendo? Sí, Señor. Sí, Señor. Alaba. Cuando usted es alguien que sabe que Jesús está nacionado. Dile, amado hermano. Se tira de pecho. Pelea por lo que conoce. Y pelea por sus convicciones. Y pelea por la obra de Dios. Y pelea. Hoy gole, no por el Señor. Porque sabe que cuando llegue el momento de llegar a su presencia, él va a abrir el libro de memoria que usted escribió aquí en la tierra, allá en el cielo. Hoy gole, no por el Señor. en los pocos me fuiste fiel en los muchos te pondré entra el gozo de mi salvación alma mía alaba al Señor alma mía alaba al Señor y usted sabe lo que hizo Pilato le voy a decir en breve un minuto Pilato dijo este hombre no es culpa de él yo no veo nada y tampoco quiero decir nada solamente que soltá Barrabá ahora ustedes entiéndase con Barrabá cuando vaya Barrabá y le roben la esposa vaya Barrabá y le roben las posesiones y se mete a su casa arriba y le violen sus hijos es un problema ahora no se registra nada más de Barrabá dice que soltaron a Barrabá y no se sabe lo que hizo yo me imagino que Barrabá corrió desde que lo soltaron todavía está corriendo alaba la gloria de Dios santo ¿sabe por qué? porque imagínese usted que usted tenga una sentencia en las costillas y venga alguien a dar su vida por usted y le diga wow poderoso porque llegó alguien que dio su vida va a dar su vida en la Cruz del Calvario por usted eso fue lo que hizo Jesús por Barrabá dio su vida por él dio su sangre por él gloria al nombre del Señor y a través de esa sangre pudo lavar a mucha gente de pecado gloria a Dios hoy somos lavaros por la sangre del poder muchos son lavaros por la sangre del poder muchos son lavaros por la sangre del poder